Un saludo amigos, celebramos hoy la memoria del Beato Pedro Turrut, mártir. Fue hijo de un jefe respetado y rico en Nueva Bretaña, hoy Papúa, Nueva Guinea. Hombre de gran influencia entre los suyos, su padre era considerado el protector del pueblo, cuyo consejo se buscaba y cuyas opiniones contaban en orden a la vida de la comunidad. Ángel Tu tuvo seis hijos, los dos últimos murieron muy niños aún. Eran adultos conversos que formaban parte de la primera generación de los católicos de la región. Pedro fue el tercero, nació en 1912. Se hizo notar por su docilidad y obediencia, aunque estaba dotado de un carácter enérgico. Su padre vio en él a su futuro sucesor al frente de su pueblo de Racunai, lo que le indujo a no mimarle nunca, aconsejarle, reprenderle, castigarse los fallos, aunque fueran pequeños. Pedro Turrut, después de sus estudios primarios, se casó con Paula el 11 de noviembre de 1936 en la iglesia del pueblo. El matrimonio fue feliz, lo cuenta Paula. En los comienzos tuvimos peleas, la razón es que yo era un poco dura de mollera, pero en situaciones de diferencia de opinión, normalmente Pedro cedía el primero y hacía por su esposa cuanto estaba en su mano y acentuaba sus cuidados cuando le sobrevenía alguna ligera enfermedad. Pedro Turrut se convirtió también en el catequista del pueblo delegado por el obispo para presidir la celebración de la palabra, presidir también los matrimonios y realizar los bautizos en ausencia del sacerdote. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, las tropas japonesas que invadieron Papúa, Nueva Guinea, quisieron apartar a los indígenas de toda influencia occidental. Por lo tanto, prohibieron el matrimonio católico e incitaron a la población a volver a las prácticas ancestrales, entre ellas la poligamia. Pedro Turrut, catequista del pueblo, se negó terminantemente y siguió celebrando matrimonios católicos en la iglesia de su pueblo. Al enterarse las autoridades japonesas, lo apresaron, lo llevaron a un campo de concentración y allí lo asesinaron con una inyección de veneno. El 7 de julio de 1945, Pedro Turrut entregó su vida a Dios como testigo de la santidad y de la indisolibilidad del sacramento del matrimonio. El Papa Juan Pablo II lo beatificó y lo coronó de gloria en una celebración especial en el Vaticano, donde asistieron muchos de los habitantes de su pueblo. Que el Señor los bendiga. Quizás Unido